Con el regreso a clases este 30 de agosto, los estudiantes de secundaria se preparan para entrar a clases presenciales. Pronto las escuelas están listas con las condiciones de sanidad ni limpieza para recibir a los alumnos. Yo aún no regresaré a clases presenciales, pues mi escuela no está preparada para recibirnos y vamos a seguir en línea, sin saber cuándo vamos a regresar a las aulas. La verdad, yo quiero que inicien las clases presenciales para saludar a mis compañeros y en especial a mis maestros. Les presento esta entrevista al alumno de secundaria, Sergio Jerónimo Mesa, quien afirma que está emocionado con el regreso a clases. Y pues sí, es una emoción volver a esta escuela, Joaquín Asinibarra. Sí, tanto tiempo estando encerrado y ahora estar aquí otra vez de nuevo. Sí, es algo bonito. Es la profe de matemáticas, nos explicó cómo va a ser la profesión y todo eso si queremos venir o cómo va a ser todo eso. Ah, pues de una manera, pues siempre fue diferente. Siempre, todas las mañanas íbamos a la escuela y pues ahora nos quedamos en nuestra casa. Entonces sí, algo es diferente. Muy bien, gracias. Les recomiendo a los jóvenes seguir cumpliendo con las medidas sanitarias y más ahora con el regreso a clases presenciales para mantener seguros a nuestros compañeros, maestros y familiares. Bueno, soy de O'Hier para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!